que pasa gente en youtube que pasa garrunos un día más para ir con mickey para empezar aquí estamos en la entrada y llegamos aquí con navi con nathalie y estamos aquí con bella creo que vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto Bueno aquí ya pasamos la entrada y vamos a ver que más hay, chequen Hey que les cuento gente, aquí andamos, aquí está, ¿saben quién? Chequen Ahí está Mimi, y lo vengo caminando por acá, ¿saben a quién me encontré también por acá? Chequen, chequen a quién me encontré Chequen, me encontré a Mickey, Mickey, vamos a dar una vuelta a ver quién más encontramos por ahí, Daisy también, chequen, chequen, ¿qué hace va Daisy? Me encontré a Goofy, a Goofy, mío de los Goofy, chequen, mírenlo Creo que me voy a tomar una foto con Goofy ¿Qué les pareció? Hombre pues si andan todos por aquí, así que hay que dar una vuelta a ver quién más nos encontramos por aquí, está súper aquí Chequen las ardillas también, andan aquí Bueno pero sigamos aquí en el parque de Disneyland, chequen a quién me encontré aquí, a Cruella de Bill De nombre pues aquí venimos por la calle principal de Disneyland, chequen ahí venimos todos, ya ya los otros muchachos ya se fueron para allá, quién sabe dónde, pero nosotros vamos aquí a dar la vuelta por aquí, eso sí está haciendo un calor, pero calor, chequen ahí está el castillo Ahorita vamos para allá, prosigamos nuestro camino ¿Qué les cuento? Hace mucho calor, mucho calor, pero por fin llegué aquí al castillo de las princesas Está sobre el castillo, si lo ven ahí en la televisión y todo, chequen, ahora están celebrando el 60 aniversario está muy suave Chequen Está suave, está todo adornado, aquí la gente pasa de un lado para otro, de uno del castillo para otro se toman fotos, toda la gente ahí, chequen, tomándose fotos y todo y aquí pues hay patos y todo eso, chequen pero esta sabe el castillo, vengan, seamos para el otro lado del castillo Creo que aquí está Césice Ay, chulita, unas orejillas ¿Qué tal, te ha gustado? Estoy muy cansada, pero está bien suave Anda cansada, pero son las 11 de la mañana ¿Y hasta qué nos vamos a salir? Hasta las 11 de la noche Sobre todo, nos faltan 12 horas de andar aquí en Disneyland Prosigamos nuestro camino Oigan, ¿qué les cuento llamarnos por este lado? Del parque, acá Hay de todo aquí, en el parque, hay muchas cosas ¿Me llamas ni pa' dónde ir? ¿A la boca esa? ¡A la boca! ¿Qué pasa gente? No hombre, que me encontré aquí con la entrada de Mickey's, Toontown Vamos a dar una vuelta para adentro, a ver que hay aquí ¿Está suave? Sí Está suave esta ciudad, vengan ¡Gracias! 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 ¿Qué les cuento estar aquí en la cárcel? No podemos escapar ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos, prosigamos! ¿Qué pasa gente de nombre? Ya me canse, ¿ven qué? Voy a ir en carro Voy a ir en carro porque ya me canse Desde aquí en el sur nos podemos ir Por todo Disneyland Aquí estamos en el Mickey's, Toontown, quien sabe qué Es calorón pero, aquí está medio fresco Vamos a subir como un barco, no sé qué Está rico Vamos a ver qué tal Va a hacer una vista de cómo se ve de acá arriba Mickey's Toontown Hombre, aquí venimos aquí Estoy grabando con las dos cámaras Ustedes vean, hombre Este ray como que está medio peligroso ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! ¡Perico! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! Bueno, andaba por aquí cerca Y dije, ¿por qué no tomarme una foto Aquí en la casa de Mickey? Pues mira, era una vuelta aquí a la casa de Mickey A tomarme una foto ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! Que les cuento, pues casi agarramos el set para nosotros solo, ahí tardamos como 20 minutos tomando las fotos, ah pero estuvo suave, está suave, así que vamos a buscar a los otros allá, está lleno aquí, hay gente por todos lados, es un desastre, y vamos aquí a la fuente de Vicky Pues que les cuento, aquí estamos en Disneyland todavía y nos paramos a convivir con un pato que pasa gente, está haciendo más tarde aquí, andamos por el parque por todos lados, compré una nievecita aquí, refrescante porque está haciendo un calor, bien fuerte, pero vamos y vamos a otro juego al de Buzz Lightyear, vamos a dar una vuelta, para acá Ya viene el desfile de los characters, ya viene un show, que van a hacer, toda la gente está esperando el show, se está empezando a formar, están empezando a vender de todo y pues, hay que agarrar línea, así ya nomás vamos a comprar unas cosas para podernos sentar a gusto, a disfrutar del show, pero creo que vamos a ir al de Buzz Lightyear primero, que pasa gente, pues ya venimos al de Buzz Lightyear, vamos a ver que tal está el de Buzz Lightyear, si lo quieren ver en 360, le hacen clic aquí, no aquí, y aquí pueden verlo en el 360, vamos a ver que tal está, creo que está suave este fue el ride de Buzz Lightyear, y estuvo muy suave, si lo quieren ver en 360, aquí de este lado, haganle clic y se van al video de Buzz Lightyear 360, no, pues ya salimos de aquel juego y todo muy suave el de Buzz Lightyear, ahora estamos aquí sentados, ya tenemos cuánto, una hora, más o menos sentados esperando, el desfile que hay aquí, Painting the Night, está muy suave, estamos esperando a que comience, que toda falta un buen rato, vamos a esperar para que comience el show Hey, qué pasa gente, vamos a ver el show de Mickey ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa gente? y 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 ¡Gracias! 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 Ya se acabó el show de Miki, pero ya no podemos salir aquí para ningún lado. Estamos atorados aquí. ¡Gracias! 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 Sheaded! ¡Gracias! 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 ¿Eso pasa la gente? Pues ya! Ahora sí, estamos fuera del parque. Allá está California Adventure. y allá está Disneyland y ya nos vamos a la casa así que por este día hasta aquí se acabó el vlog muchas gracias por vernos, gracias por seguirnos Dios les bendiga y ya saben, nos vemos en el próximo vlog adiós, bye bye chau chau